Hechos capítulo 19 habla de esa llenura Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis Y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo Entonces dijo en qué pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban Amén vamos a pedir al Señor esta noche que la palabra corra y sea glorificada que podamos ser llenos del Espíritu Santo Creo que es una necesidad apremiante de la iglesia ser llena del Espíritu Santo todos los días necesitamos esa llenura Oremos levante sus manos por favor invocamos el nombre de Jesucristo Padre te damos gracias por tu amor y tu fidelidad y tu misericordia Señor Jesús pido que obres en esta noche Que el poder de tu palabra corra y sea glorificada Señor aquí estamos la iglesia los redimidos Señor La gente que usted ha sacado de las tinieblas a su luz admirable que esta noche Señor la palabra quede impregnada Quede grabada en nuestros corazones Señor que podamos atender tu llamado Señor Señor percibir este tiempo en el cual estamos Señor Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo Esta noche habla tu iglesia en el nombre de Jesús Amén y Amén Grite Gloria a Dios Aleluya Siéntese por favor vamos a estar muy muy pendientes hermanos de lo que es la obra del Espíritu Es lo que hemos venido trazando todos estos días este mes del Espíritu Santo Y queremos que quede muy clara la doctrina de la obra del Espíritu Que el Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas que el Espíritu Santo viene de principio a fin Que cuando uno cree al Señor desde ahí empieza la obra porque es el Espíritu el que convence de pecado De justicia y de juicio Amén Que el Espíritu Santo es el que atrae la gente y es el que llama las personas a un genuino arrepentimiento O sea que el Espíritu Santo es un mover constante en la iglesia Pero también tenemos la parte de la llenura del Espíritu Y esa llenura de pronto es donde nosotros hemos argumentado más y donde nos hemos quedado más Pero no se olvide que aparte de la llenura también vienen los dones que son dados por el mismo Espíritu Y también viene el fruto del Espíritu Pero además de eso viene la vida en el Espíritu O sea que es algo muy completo hermano Y que si vivimos en la carne moriremos Pero si por el Espíritu hacemos morir las sobras de la carne viviremos O sea que es imposible ser cristiano si no se vive bajo la influencia del Espíritu Santo O sea que es menester yo creo que es un imperativo Todos los días hermano depender del Espíritu Santo Por eso la necesidad que vimos en la junta local de predicarle esto a la iglesia Y que la iglesia refresque ese conocimiento Que refresque esa doctrina Porque no se puede quedar ambigua ni en el pasado Necesitamos todos los días hermano vivir Pentecostés Todos los días necesitamos vivir una vida plena en el Espíritu de Dios Esta es una iglesia apostólica Nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles Y yo creo hermano que si en algo incidieron los apóstoles Fue en la llenura del Espíritu Por eso nosotros como continuación de la iglesia primitiva Aunque pasen los años hay que seguir anunciando que la obra del Espíritu es real Y es genuina en todos los hombres Yo explicaba el domingo que hay que tener la seguridad de nuestra salvación Que el Señor nos sacó, nos libró de la potestad de Satanás Nos trasladó del reino de las tinieblas a este reino maravilloso Nosotros lo entendimos que ninguna condenación hay para los que están Ese estar es tiempo presente No para los que estuvieron o para los que van a estar Sino para los que están en Cristo Jesús Lo que quiere decir que para usted adquirir este beneficio debe de permanecer Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Nosotros vemos las obras de la carne Pero también vemos los resultados del Espíritu Cuando una persona muere al pecado Inmediatamente se inserta, se reinicia en él La vida del Espíritu Por eso la Biblia declara que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron De aquí todas son hechas nuevas Hay un versículo muy nuestro Muy pentecostal De nuestro arraigo Que tiene que ser Hechos 2.38 Por doquiera que predicamos la doctrina Siempre hablamos de Hechos 2.38 Pedro les dijo Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo O sea que el arrepentimiento y el bautismo Allí podemos notar que son dos imperactivos Es una orden No es una sugerencia Si ustedes quieren se arrepienten Si ustedes quieren se bautizan No es una sugerencia Es una orden Para el que quiera ser salvo O sea que allí predominan esos imperactivos Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Y recibiréis Ahora si viene el regalo Ahora si viene la promesa Lo primero es primero Y lo después aparece Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Para vuestros hijos Para los que están lejos Para cuantos el Señor Nuestro Dios llamare Y creo hermano Estoy supremamente convencido esta noche Que los que estamos aquí Hemos sido llamados por Dios Que fue el Señor que nos llamó Nos trajo, nos limpió, nos lavó con su sangre Nos hizo sus hijos Y como hijos tenemos derecho A este regalo maravilloso Alguien que pueda creer lo que diga Amén con todas sus fuerzas Aleluya O sea que en ese orden de ideas Podríamos decir Para quien es el Espíritu Santo Para quien es el regalo Vamos a mirar lo que dice Hechos de los apóstoles capítulo 8 Vamos a mirar por favor Si lo pueden colocar en pantalla Hechos capítulo 8 Vamos a mirarlo Verso 11 en adelante más o menos Y le estaban atentos Porque con sus El verso 10 Para una mejor comprensión de lectura A este oían atentamente Todos desde el más pequeño Hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Creo que hay que devolvernos Un poquito al 9 Al 9 Ahí Pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia En aquella ciudad Escuché Era un mago Y había engañado A la gente de Samaria O sea que el hombre Era un mago Artes mágicas Y tenía a la gente Convencida En Samaria Haciéndoles pasar Por algún Grande Versículo 10 A este oían atentamente Todos desde el más pequeño Hasta el más grande Diciendo este es el gran Poder de Dios Mire la gente Como se puede confundir De fácil Verso 11 o 12 Más bien Y le estaban atentos Porque con sus artes mágicas Les había engañado Mucho tiempo Verso siguiente Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba el evangelio Del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres Verso 13 También creyó Simón mismo O sea el mago También creyó Escúcheme bien Porque este evangelio Es para todos Aquí no importa La situación La instancia La situación que viva De que está aferrado Cuando se crea El evangelio A un hermano La gente que uno no cree Llega a los pies Del Señor Versículo Dice también Creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado Estaba siempre Con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros Que hacían Estaba Atónito Verso 14 Cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Verso 15 Los cuales habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Aleluya O sea que En Samaria Hubo revelación De la palabra Recibieron el mensaje Del nombre de Jesucristo Aún el mago Que estaba afectando La comunidad Creyó Y fueron bautizados En el nombre de Jesús Y ahora La iglesia Comisiona A dos El Espíritu Santo O sea que El Espíritu Santo Es para los Salvos Ahí están Salvos Ya en Samaria Fueron librados De la condenación Fueron librados Del pecado Pero ahora La imposición De manos Viene La gloria Del Señor Pues yo quiero decirle Que hasta el día De hoy El Espíritu Santo Sigue siendo Real Para todos Los que creen Cuantos gritan Gloria a Dios Alguien que por favor Glorifique al Señor Aleluya Glorifique al Señor Esta noche Hay un versículo En Gálatas Capítulo 4 El verso 6 Vamos a mirarlo Gálatas Capítulo 4 El verso 6 Gálatas Y por cuantos Sois hijos Dios envió A vuestros corazones Oh que lindo eso Por cuantos Sois que Yo no sé Esta noche Cuantos son hijos Aquí Hermano Aquí somos hijos A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad Les dio poder De ser hechos Hijos de Dios Esta noche Hermano No hay privilegio Más grande Para un mortal Que el ser hijo De Dios No hay cosa Más linda Hermano Más gratificante Que uno sentirse Que es hijo De Dios Y por cuanto Dice Por cuanto Sois hijos Dios envió A vuestros corazones El espíritu El espíritu de su hijo El cual clama Abba padre Aleluya El espíritu intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Como hemos de pedir Como conviene No lo sabemos A veces la terminología Nuestra se queda corta Pero no se olvide Que tenemos a uno Que intercede Por nosotros En esta noche Cuantos glorifican Al señor O sea que el espíritu Santo es para los salvos Y el espíritu Santo es para los hijos Ahora va a otra parte El espíritu santo Es para los que tienen sed Juan 7 37 Vamos a mirarlo Dios permita Que usted siga Teniendo sed De él esta noche No se de otras cosas Sino sed Del espíritu santo Juan 7 37 Dice En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Verso siguiente El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Siga por favor Esto dijo Escuche esto dijo Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En él Pues aún no había venido El espíritu santo Porque Jesús No había sido Aún glorificado Pero les traigo Una gran noticia Esta noche Jesús ya fue Glorificado O sea que Hay espíritu santo Para la iglesia En esta noche Dele ese aplauso Bien fuerte al señor Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Aleluya O sea que el espíritu Es para los salvos Para los hijos Para los que tienen sed Váyase apuntando Esas perlas Porque hermano Por eso Usted no puede vivir Allí como méndigo Como diciendo Es que para mí no es Para ti es esta noche Usted no puede estar confundido Que es que yo estoy perdido Que si Dios mío Que si no hablo en lengua No, no, no No se sienta así Esta noche diga Yo necesito El espíritu santo Para que siga Guiando mi vida espiritual Para quien es el espíritu santo Hechos 5.32 Hay un texto allí Muy clarito Y yo quiero que lo leamos En esta noche Por favor Hechos 5.32 Y si usted puede Apuntarlo por favor Apunte lo que va a ser Determinante en su vida Hechos 5.32 Dice Y nosotros somos Testigos suyos De estas cosas Y también el espíritu santo El cual ha dado Dios A los que lee Dígalo fuerte A los que lee Obedecen O sea que la persona Que obedece al Señor También hermano Recibe el espíritu santo Aleluya Por eso No dice ahí Hagan 10 vigilias 8 ayunos 4 devocionales Para que No, 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 no Es sencillo Usted obedece Y Dios lo llena Usted es hijo Y Dios lo llena Usted es salvo Y Dios lo llena Usted cree Y Dios lo llena Usted tiene sed Y Dios lo llena Esta noche Por eso Que bueno hermano Que podamos tener Sed del Dios vivo Esta noche Que triste cuando un creyente Cuando un cristiano Pierde la sed de Dios Cuando ya vive más Por las cosas del pasado Que por las cosas Del presente Pero yo esta noche Necesito el espíritu santo Aunque sea pastor Aunque sea predicador Aunque Dios me haya dado Algunos privilegios Yo necesito el espíritu santo Aunque usted sea muy maduro En la iglesia Aunque tenga muchos años Aunque ya haya sido diácono O sea un predicador Un evangelista Necesitamos el poder Del espíritu santo No de otra forma Los magos se convierten No de otra forma Los hechiceros se convierten Al señor No de otra forma Alguien puede dejar Las drogas O el alcohol No de otra forma Alguien puede ser libre De la presión de Satanás Si no es por la obra Del espíritu santo Esta noche Por eso el evangelio No consiste en palabras Sino en poder Y en demostración Del espíritu santo Cuantos lo creen Por favor digan Amén Para quien es el espíritu santo Vamos a mirar Efesios capítulo 2 Versículo 21 y 22 Efesios 2, 21 y 22 Gloria a Dios Efesios 2, 21 En quien todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo santo En el Señor Verso 22 En quien vosotros También sois juntamente Edificados Para morada de Dios En el espíritu O sea que el espíritu Es para los que forman Parte de la iglesia Y yo creo que aquí Estamos los que formamos Parte de la iglesia Del Señor Nosotros somos el cuerpo El sigue siendo la cabeza Esta noche El sigue siendo El que merece Toda la honra Y toda la gloria Y toda la alabanza Pero ahora si entremos A otra parte Ya entendimos Para quien es el espíritu santo Les queda claro Si, nítido, transparente Ahora toda regla Tiene su excepción Pero, pero no podemos Convertir la excepción En la norma O en la regla Hechos capítulo 10 Habla de un hombre Piadoso, temeroso De Dios Con toda su casa Que hacía muchas limosnas Al pueblo Un hombre con unas características Un perfil Con una Yo diría Con una precisión espiritual Enorme Oraba a Dios siempre O sea que era un hombre Según la Biblia Muy correcto Muy puesto en su sitio Pero necesitaba La revelación Del nombre de Jesucristo Y por eso el Señor Le envía a un predicador A un mensajero Y gracias a Dios Que también nos envió Un mensajero a nosotros Nos envió a alguien Que nos dijo Cristo te ama Cristo te salva Cristo viene Tú necesitas de Él Pues a este Cornelio Le envió a un Pedro Pedro fue y le predicó El mensaje Aleluya Y mientras oían El mensaje El Espíritu Santo Se derramó O sea ahí está La excepción Antes de ser bautizados Recibieron el Espíritu Santo O sea No es imposible Dios lo puede hacer También Alguien que todavía No ha descendido A las aguas Puede ser lleno De la gloria del Señor En casa de este varón Fueron llenos Del Espíritu Santo Y los discípulos Estaban como Como yo diría Entraron en un éxtasis Dicen Y como así Que sobre los gentiles También se derrame El Espíritu Santo Y hay una voz Que dice Ey Dios no hace A sección de personas Que lindo eso Saber de que Dios No hace a sección de personas Que Dios puede traer El vicioso El borracho El adultero El sicario Lo trae aquí Lo lava con su sangre Y lo pone a hablar En nuevas lenguas Por el poder Del Espíritu Santo Cuantos creen eso Por favor Esto es algo impresionante Esto es algo grande Esto es algo glorioso Y ellos dijeron Que puede impedir Impedir el agua O sea hermano Si cuando alguien Desciende a las aguas Queda listo Para recibir el regalo Pues también Cuando alguien Recibe el regalo Primero Queda listo Para ir a las aguas Hermano Esto es hermoso Esta es la obra de Dios Por eso no podemos El impedir Hablar en lenguas Hablar en lenguas No es un desorden No, no Es algo lindo De parte de Dios Es una comunicación Directa con Él Por eso cuando usted Habla lenguas Habla por el Espíritu Y por el Espíritu Habla misterios Y sabe que el Señor En este tiempo Puede manifestar En alguien El don de la interpretación De lenguas Aló Alguien puede interpretar Las lenguas Que alguien está hablando Porque es un don Del Espíritu Hermano Que Dios Nos ayude En este tiempo Porque hoy hay Falsos predicadores Falsos maestros Gente que anda Conforme a sus propias Concupiscencias Conforme a su propia Maldad Necesitamos Espíritu Santo Este tiempo Porque el Espíritu Santo Es como el imán Hermano Porque cuando el Señor Venga Él nos atraerá A sí mismo Que Dios Nos ayude Esta noche Aleluya 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 Para que Es el Espíritu Santo Número uno El Espíritu Santo Según Hechos 1.8 Vamos a mirarlo A ver que es lo que Recibe una persona Cuando se llena Del Espíritu Santo Hechos 1.8 Dice Pero recibiréis Lealo fuerte Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Por eso es que La iglesia En este tiempo Necesita Espíritu Santo Porque es poder Es dinamita Es lo que rompe Es lo que pudre El yugo Es lo que hermano Es lo que el mundo De hoy necesita El poder de Dios Si creían Que el mago Tenía el poder De Dios Por sus artes Mágicas Pues quiero decirle Que por ahí Hay poderes Engañosos Pero el verdadero Poder de Dios Cambia Transforma Hacia el hombre Nuevo Aleluya Aleluya Aquí hay poder Esta noche Dele ese aplauso Dele ese aplauso Por favor Glorifique al Señor Glorifique al Señor Aleluya Número Número uno Para que es el Espíritu Santo Para recibir Poder Número dos El Espíritu Santo Es para Morar Uy eso es hermoso Hermano Es para morar De forma permanente En el Antiguo Testamento No era así Era de manera Esporádica Eventual Pero a partir del Calvario El Espíritu Santo Viene para morar En el creyente Es algo permanente No es algo que se va Y que viene Que se va Y que No, no Permanente Por eso la Biblia dice No contristeis El Espíritu Santo No contristares No ponerlo triste ¿Me está escuchando? Como no se va a entristecer El Espíritu Santo Que habita en ti Viéndote mentir Como no se va a poner triste El Espíritu Santo Que habita en ti Cuando odias a tu hermano Como no se va a poner triste El Espíritu Santo Que está en ti Cuando pecas El Espíritu Santo Mora Es permanente Está en nosotros Vive en nosotros Mora en nosotros Cristo en nosotros Es la esperanza De gloria Oh Aleluya 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 De vez en cuando Venía el Espíritu De Jehová Sobre Sansón Sobre Salomón Sobre David Y a veces queremos ser Como ellos Y ellos no tuvieron La experiencia Que nosotros tenemos A partir de Pentecostés El Espíritu Santo No es intermitente El Espíritu Santo Es permanente En la vida de la iglesia Permanente Wow Alguien que crea eso Que diga Amén Aplauda Aplauda al Señor Aplauda al Señor Glorifique al Señor Oh aquí hay Espíritu Santo Esta noche Tú puedes recibir El Espíritu Santo Para ti es No importa Tu situación Tu problema Tu angustia El Espíritu Santo Es para ti Lo necesitas En los negocios Lo necesitas En tu matrimonio Lo necesitas En tu academia Lo necesitas En toda parte Porque es el Espíritu Hermano El que nos guía Toda verdad No es lo mismo Leer las Escrituras Sin el Espíritu Que con el Espíritu No es lo mismo Alabar Sin el Espíritu Que con el Espíritu Cuando uno está En el Espíritu Canta con inteligencia Y uno entiende Que Él habita Que Él se mueve Que Él está ahí En medio De la alabanza De su pueblo Por eso no lo hace De cualquier manera Sino que lo hace De una forma Hermano Directa Genuina Transparente Porque sabe Que es para el Señor Wow Que lindo es todo esto Número 3 Para que es el Espíritu A ver para que Para recibir poder Para morar En la vida del creyente Y número 3 Nos enseña El Señorío De Cristo Porque nadie Puede llamar A Jesús Señor Sino por el Espíritu Eso es increíble Eso es increíble hermano Por eso es que Para muchos Jesús es la segunda persona Para muchos Jesús es el mandadero Pero el que tiene El Espíritu Sabe que Jesús Es el Señor Porque para esto Cristo murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Así de los vivos Como de los muertos También Él es el Señor Él es el amo Él es el dueño Él es el todo poderoso Esta noche Por eso necesitamos El Espíritu Santo Sigue siendo Una necesidad Hermano Imperante En la vida Del creyente Hoy Yo necesito Una vida En el Espíritu Que Dios Me guíe Que Dios Me mueva Que Dios Me enseñe Que Dios Ilumine mi camino Que Dios Guíe mis decisiones No lo saque De la ecuación Que Él permanezca Ahí siempre Y a mayor cantidad Con mayor razón Lo necesitas Y a mayor problema Más lo necesitas Y a mayor adversidad Más lo necesitas Por eso No nos podemos dormir Hermano Necesitamos Avivar El fuego Del don de Dios Que está en nosotros Iglesia de este tiempo Si bien es cierto El Espíritu Santo No es fuego Porque algunos Piensan que es fuego No, no El Espíritu Santo Es esa manifestación Poderosa De Dios En nuestras vidas Número 4 Para que es el Espíritu Santo Yo no sé Si está quedando claro A ver Levánteme la mano derecha A los que les está quedando claro Bueno Eso me agrada Porque si esto lo tenemos claro No vamos a estar llenos de temores No, 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 no Vamos a estar completos en Él Y como es un regalo Ahí lo tengo Yo lo recibo Y lo puedo abrir Usted me da a mí un regalo Y no sé qué es Puede ser una camisa Puede ser una corbata Puede ser una loción Puede ser un jabón No sé Hasta que yo no lo abra No me doy cuenta qué es Pues aquí está el regalo Esta noche Cuando usted lo destape Cuando usted lo abra Se dará cuenta Que no hay algo más grande Sobre la faz de la tierra Que la llenura Del Espíritu Santo Que ahí vienen los dones Los ministerios Que ahí viene el poder Que ahí viene la autoridad Que ahí viene la gloria de Dios Aleluya 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 Número 4 Y con este voy a terminar Voy a dejar algo Para la escuela dominical No se la vaya a perder La dominical este domingo Va a estar hermosa Dios nos va a dar Este domingo pasado Fue tremendo hermano Oh no se pierda La escuela dominical Ni por lluvia Ni por sueño Ni por negocios Aunque se vaya a ganar Un millón más Aló Ay pastor Necesito el milloncito Si pero también necesitas El Espíritu Santo Ponga eso en balanza A ver qué vale más Número 4 Para que el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el sello Sabe que estos días Tuve la oportunidad De ir al llano Y fuimos a un restaurante Con mi familia Estuvimos allá Usted no se imagina Comiendo que Y me impactó algo Porque nos sirvieron Pues la carne Pero el Señor El que atendió La mesa Vino y cuando Todavía estaba la carne Allí Como escribiendo Le puso la marca Del restaurante O sea algo Yo nunca había visto Eso algo como atípico O sea lo que quiere decir Que solo aquí Lo hacemos de esta manera Le puso la marca Hermano El Espíritu Santo Es el sello Aleluya Efesios 1.30 Vamos a mirarlo Y Efesios 4.30 Efesios 1.30 Y Efesios 4.30 Vamos a mirarlo allí Con estos textos Terminamos Terminamos Aleluya Efesios 1.30 La cual es su cuerpo La plenitud Y aquel Verso por favor El versículo número 30 Es tan amable Efesios 3.4.30 Por favor A ver Si nos puede ubicar Ese versículo Y no contristeis El Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste Sellados Para el día Para el día De la redención Conoce el Señor A los que son suyos Los conoce Tiene marca Por eso Por eso es que El diablo Va a marcar Gente Después del Arrebatamiento Porque el diablo Es envidioso Pero hay primero Una marca Y es la marca De Cristo En nuestras vidas El Espíritu Santo Oh Oh que lindo Hermanos A ver Que tenemos Sello Tenemos garantía Somos propiedad Privada Tenemos compromiso Con él Devolviéndonos Un poquito En la historia Ustedes recuerdan Cuando el rey Sacó el edicto Contra Daniel El edicto No se podía discutir Por una simple razón El edicto Tenía el sello Del rey Y cuando tiene El sello del rey Se hace O se hace Eso no se puede Devolver Yo quiero decirte Que tenemos El sello Del rey Yo no se Si a usted Eso no le diga Nada pero Tenemos El sello Del rey Tenemos La garantía Si Cristo Viene hoy Nos vamos Con él Si partimos En la eternidad Nos vamos Con él Sea que vivamos Sea que muramos Del señor Somos en esta noche Yo no se Cuantos son de Dios Esta noche Alguien que sea De Dios Que se ponga en pie Y aplauda Y diga Oh gracias señor Por ese regalo Gracias por esa promesa Gracias por ese Don inefable Gracias señor Porque me has Marcado Porque me moras En mi vida Porque me das poder Porque me enseñas Que tú eres el señor Dios Alguien tiene que alabar Alguien tiene que alabar Al señor Habla en nuevas lenguas Esta noche Abre tu boca Abre tu boca Y yo la llenaré Dice el señor ¿Quieres el Espíritu Santo? Necesitas tener sed Al que tiene sed Venga a mí Beba El que cree en mí Como dice la escritura Oh hermanos No te canses de beber No te canses de beber De esta agua limpia No te canses de beber De esta presencia maravillosa No vivas más en la carne Bajo tus propios comportamientos Bajo tus propias normas Bajo tu propia mente Oh no, no Vive De acuerdo al Espíritu Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Levanta tus manos esta noche Por favor Levanta tus manos Levanta tus manos ¿Cuánto hace que Que no percibes El Espíritu Santo ahí Hablándote, hablándote Diciéndote Haz esto Haz lo otro Como cuando fue a la azotea Y le dijo a Pedro Lo necesito en la casa de Cornelio Vaya ¿Cuánto hace? Que el Espíritu Santo No te suelta una orden Levántate a orar Ve al templo Ayunar On va a la azotea El Espíritu Santo Levanta tus manos No te suelta una orden Que Geneva